La Escuela Militar de Odontología pone a tu disposición la carrera de cirujano dentista. Requisitos, haber terminado satisfactoriamente el bachillerato o su equivalente, y tener deseos de superación. Disciplina, trabajo y dedicación formarán al futuro dentista militar en cuatro años de estudios. Pide informes en la instalación militar más cercana a tu domicilio. Intégrate al sistema educativo militar.